Hola a todos, mi nombre es Grace Huancaticona y en esta oportunidad les presentaré un video en la que hablaremos sobre las rentas de primera y segunda categoría, también consideradas rentas de capital. Las rentas de primera categoría son las rentas provenientes de arrendamiento y subarrendamiento de predios. Alquiler de predios. Cuando una persona da en alquiler algún bien, es decir, una casa, un departamento, automóvil o entre otros. Subarriendos. Es cuando una persona alquila una casa y éste lo vuelve a alquilar a una tercera persona. Mejoras. Si de repente tú has alquilado una casita y quieres hacerle un cuarto, puedes hacerlo. Es considerado como renta de primera categoría si es que el dueño no te llega a devolver el costo realizado. Sesión de muebles. Por ejemplo, tú quieres alquilar un automóvil, eso es considerado una sesión de muebles, es decir, todo inmueble distintos a predios. Sesión gratuita de predios. Cuando de repente un familiar tuyo tiene un departamento y te permite vivir en él gratuitamente sin pagar una retribución económica, es una sesión gratuita de predios. Cálculo anual del impuesto. La renta ficta será el 6% del valor del predio. La merced conductiva no podrá ser menor de 6% del valor del predio, salvo arrendados al sector público nacional, museos, bibliotecas o zoológicos. A tu renta ficta se le hace una deducción 20% durante el año. Se le aplica la tasa del 6.25%, consiguiendo así tus pagos mensuales y pagos anuales. También se puede resolver de una manera más corta sacándole el 5%, una tasa del 5% a tu renta bruta. A continuación les presentaré un caso práctico. La señora Rosa Butrón ha dado en alquiler un predio cuyo valor de autovalúo es de 136.000 soles. El monto del alquiler pactado es de 180 mensuales. Calcule el monto a pagar mensual y anual de primera categoría. La fórmula que vamos a necesitar es la renta bruta con una deducción del 20% de la renta bruta por lo que obtenemos la renta neta y se le hace, se le saca la tasa del impuesto a la renta del 6.25% de la renta neta. Cálculo mensual de enero a diciembre. El monto de alquiler que tenemos es de 180. La deducción del 20%, 180 por el 20% es igual a 36 y se le descuenta 180 menos 36 por lo que nos sale la renta neta 144. A esta renta neta se le aplica una tasa del 6.25%, lo cual vendría siendo el pago mensual. 9 soles pagas mensual, 9 soles en enero, 9 soles en febrero, marzo y seguidamente. Sacas tu monto de pago mensual por la cantidad de meses 9 por 12 que vendría siendo 108 y esto vendría a ser tus pagos a cuenta que nos servirá para después. Cálculo anual. Realizamos una comparación de la renta ficta que es el autovalúo por el 6% con la renta real y elegimos la mayor. Renta real es igual a monto de alquiler 180 por 12 meses que es igual a 2.160 y la renta ficta es el valor del autovalúo 136.000 por el 6% que vendría siendo igual a 8.160. Lo cual es mayor a la renta real y es el monto que vamos a tomar para sacarle el impuesto de primera categoría. Renta bruta anual 8.160, una deducción del 20% 1.632. La renta neta 6.528 tasa del impuesto que le sacas 6.528 por 6.25% vendría siendo 408. Y le haces un descuento de los pagos a cuenta que al principio habíamos sacado 9 soles mensuales por 12 meses que son 108. Le descuentas 408 menos 108, 300 y ese sería tu saldo a regularizar. Rentas de segunda categoría. A diferencia de las de primera categoría que son por arrendamiento o subarrendamiento, el valor de las mejoras provenientes de los predios rústicos y urbanos o de bienes muebles, los de segunda categoría son por intereses, por colocación de capitales, regalías, marcas, patentes, rentas vitalicias, derechos de llaves y otros. Sujetos del impuesto. Las personas naturales, sucesiones indivisas que son los seguros de vida o herencias que se nos deja y las sociedades conyugales que se forman a través de los matrimonios. Ingresos afectos. Transferencias de bienes inmuebles, sesión de derechos de llave, marcas, patentes, regalías o similares. Los dividendos que se obtienen los accionistas de una empresa, es decir, las acciones y la colocación de capitales. El señor Carlos Rodríguez, persona natural, ha adquirido en abril de 2019 acciones por la suma de $38,000 y las ha vendido en el mes de septiembre por un monto de $52,000. Considerando estos datos, determina la renta de segunda categoría. Desarrollo. Se aplica la misma fórmula que la que aplicamos en la primera categoría, en la renta de primera categoría. Para su desarrollo, primeramente sacamos los datos, que es la fecha de operación, septiembre de 2019, fecha de adquisición, abril de 2019, ingreso por enajenación $38,000 y costo computable $52,000. En los casos de las rentas de segunda categoría, se les saca a la ganancia, es decir, descuentas tu costo computable, menos ingreso por enajenación y tu ganancia vendría siendo $14,000. Y es el monto que vas a tomar para sacarle el saldo a regularizar. Renta bruta $14,000. Deducción del 20%, $14,000 por el 20%, que es igual a $2,800, $14,000 menos $2,800, $11,200, que es tu renta neta, y le sacas una tasa del 6.25%, $11,200 por 6.25%, que te da la suma de $700, lo cual vendría siendo tu saldo a regularizar.